Bueno, agradecerte, Bardomiano, por estos minutos para el TGTV Canal 44. Primero me gustaría preguntarte cuál es el proyecto, cuál es el plan para este 2023 de la Asociación de Béisbol del Estado de Jalisco. Bueno, gracias por la entrevista. Nos parece importante tener esta interlocución con ustedes. ¿Sí me ves? Sí, Jesús. Nos parece importante la interlocución con ustedes porque tenemos para este 2023 varias actividades pendientes de hacer por parte de la Asociación. En principio, estos días, de hecho el día de hoy, terminamos el proceso de la conformación de la selección estatal de béisbolistas de 13, 14 y 15, 16 años, que son las selecciones que participan en los Juegos Nacionales de CONADE, que serán en el macro regional, creo que es en febrero o marzo, y el nacional a abril o mayo. También veremos las sedes todavía. Bueno, el nacional va a ser en Macuspana, Tabasco. Entonces, bueno, esa es una parte de la importancia, digamos, que tiene este proceso de conformación de las elecciones estatales. Pero además de esas, tenemos otras actividades, otras participaciones a nivel estatal de selecciones menores, digamos. Participaremos en las selecciones de 11, 12 años, el torneo de la Liga Telmex del CEL, que es de 11 años. Participaremos también en la 13, 14 y la 15, 16 de Juegos de FEMEV también. No son de CONADE, son de FEMEV. Y seremos la sede, el día, esto es muy importante, el día 28 de junio de este año, seremos la sede del Campeonato Nacional de la categoría de 5 o 6 años. Zapopan será la sede de ese Campeonato Nacional y esperamos recibir por lo menos unos 30 o 40 equipos de todo el país. En esas categorías también, y quiero decirlo, que tanta participación hay de estos chavitos que son prácticamente los que empiezan con la actividad de la cuestión del béisbol. De niños, chiquitos, mucha. Tenemos una gran participación. Las ligas tienen muchísimos jugadores de esa edad. Desde los 3 y 4 años tenemos niños jugando béisbol en las ligas del área metropolitana, sobre todo. Sobre todo en la liga está Guadalajara, Cuervos, Legión y Taquepax. Esas son las cuatro ligas que tienen el mayor número de niños de esas categorías. Y serán ellos quienes harán este evento que sea más lúcido para que Jalisco pueda hacer un gran papel en ese torneo. ¿En qué instalaciones se realizará este torneo? Será en el Parque de las Niñas y los Niños de Zapopan. Ahí es una de las sedes. Y la unidad Flores Magón de Cuervos que nos va a facilitar esa unidad para llevar a Cuervos. ¿Cómo va la cuestión de torneos, Bartomiano? Precisamente en esta zona, la unidad Flores Magón, que es de las más importantes, y la del ZUTAC. ¿Cómo va la cuestión de las ligas? ¿Qué tanta participación sigue dando después de la pandemia? Y ahora con esta actividad, también ya no solamente de las categorías juveniles, sino de las categorías libres para la participación de Jalisco. Sí, nosotros tenemos la Asociación Estatal de Béisbolistas de Jalisco, tiene injerencia, digamos, en las ligas, sobre todo las ligas infantiles y juveniles. Las ligas de adultos que están afiliadas son la del ZUTAC y la Liga de los Altos, la Liga Alteña, la Liga Regional Alteña. En total tenemos alrededor de unos 3.800 niñas y niños jugando béisbol, y las ligas de adultos, pues son, digamos que no son tan numerosas, pues no, entonces, digo, por la calidad también que tiene la Liga Alteña y también la Liga del ZUTAC, pues son ligas que de alguna forma tienen 14, 16 equipos por temporada y, bueno, difícilmente puede haber mucha calidad si son muchísimos los equipos, ¿no? Entonces, son más bien escogidos, digamos, los que juegan ahí. Y ellos sí están afiliados a la Asociación Estatal. Entonces, en total tendríamos más o menos, decir yo, unos 3.800 entre niñas y niños jóvenes, digamos, y algunos 350 adultos que juegan en esas ligas de categoría libre, ¿no? Estos niños y jóvenes que mencionas de la gran participación de béisbol de Jalisco, ¿cuántos son visoriados? ¿Hay visorías por parte de los equipos charros, mariachis, a pesar de las temporadas que se dieron el año pasado? Sí, te doy un dato. Por ejemplo, hace seis años, casi siete años que empezamos con la Asociación Estatal nosotros, teníamos, no teníamos ningún niño, ningún niño ni joven que fuera visoriado por equipos de la Liga Mexicana, mucho menos de grandes ligas. Hoy, por ejemplo, en las elecciones, eso lo damos en las elecciones estatales que jugaban los, en aquel caso, jugaban todavía las Olimpiadas. Entonces, los niños de 13, 14 y los jóvenes de 15, 16 años, todos eran jugadores que estaban militando, digamos, en las ligas simpatiles nuestras, aquí en la región, en Jalisco en general. Y la mayor parte de esos jugadores eran jugadores que vivían en la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros hicimos un cambio importante y desde hace un par de años, más de la mitad o la mitad de los jugadores conforman las elecciones estatales son de la zona de Los Altos, de Jalisco. Entonces, lo que tenemos ahí es ese cambio, junto con una mayor preparación de los chavos aquí, de la zona metropolitana, nos dio que este año, por ejemplo, casi la mitad o, no, la mitad de los jugadores que conforman la 15 y 16 son jugadores que están en escuelas de equipos de Liga Mexicana de Biscopo. ¡Gracias!